Desde Armenia Sonsonate, mezclas en vivo con DJ Robert, El Salvador Desde Armenia Sonsonate, mezclas en vivo con DJ Robert, El Salvador Desde Armenia Sonsonate, mezclas en vivo con DJ Robert, El Salvador Desde Armenia Sonsonate, mezclas en vivo con DJ Robert, El Salvador Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en el acerico, levanta el recently, provoc sobre el tiempo, nunca quiere la toma de un poquito, nada quiero le psico, no puedo hacerle un texto, lo único la llama y accepta esa que me mueretQhgwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw kwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk Y yo lo sé, mi vida es el único Y yo lo sé, mi vida es el único Me siento a mi cabrón, güey Oye, en la bahía que está el vocal Y con DJ yo Me siento a mi cabrón Me siento para ustedes pa' que se lo gocen Tengo que hacer un pan de retoces Vuelvo a nuevo, me siento así en la mía, mami Y ando bien perfumado y la pata Por si no fían sin miseria Y es en ese desplacer Que se acaba el mundo y no vine pa' crecer Apaguen los celulares Emportense a sus órganos y síntesis Que vamos a ser matadas Vuelvo a su...